¿Qué pasa editores y editoras de vídeo? Soy Javi de Editado Fácil y te enseñaré a poner un vídeo sobre otro con Sony Vegas. Si quieres esta animación suscríbete abajo, te dejo un enlace para que puedas descargarlo. Y si quieres aprender más sobre Sony Vegas, aquí tienes un curso rápido para ello. Abajo en la descripción de la caja de comentarios tenías el material para hacer el vídeo. Así que una vez dicho esto, empezamos. Una vez abierto Sony Vegas, puesto los materiales y los clips de vídeo, cogemos el clip del vídeo que queramos poner abajo y lo arrastramos al timeline. Ahora localizo la parte en la que quiero poner el vídeo encima. Ahora añadiremos otra pista de vídeo. Vamos a la izquierda, clic derecho aquí y añadir pista de vídeo. Y volvemos a hacer lo mismo, clic derecho aquí y añadir otra pista de vídeo. Ahora cogeremos uno de los cuatro materiales que deje abajo y lo arrastramos al timeline, encima del clip del vídeo. Los tiraremos hasta donde nosotros queramos, en mi caso hasta aquí. Pero si quieren que dure más, los tiran hasta donde quieran. Veremos tres iconos aquí. Pero si no lo ven, hay que darle zoom para verlo. Le damos al icono de la izquierda y aquí podemos moverlo y cambiar la escala. Yo lo haré más pequeño y lo pondré encima de mi mano. Y esto es a nuestro gusto, como si quieren ponerlo en la esquina de los vídeos. Y ahora lo moveré. Una vez terminado, lo quitamos. Ahora cogemos el clip del vídeo que queramos poner encima y lo arrastramos encima del cuadro. Lo que haremos ahora es ajustar la parte que queramos ver. Yo le pondré la misma duración que al cuadro. Ahora le damos a la misma pestaña que antes y le cambiaremos la escala y la posición ajustándolo al tamaño del cuadro. Ya tenemos un vídeo encima del otro. Vamos arriba, renderizar como, y listo. Si te ha servido el vídeo, déjame un comentario abajo. Así que dale a este botón, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas más vídeos así, dale un buen like, comenta para saber tu vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. All right.